En el vídeo de hoy crearemos un programa que descargue tantas fotos como queramos de un hashtag en Instagram. Es decir, tal que así. Y estas serían las que se han descargado. Y como son muchas las cosas que vamos a aprender en el desarrollo de este programa, voy a dividir el vídeo en dos partes. Esta sería la primera. Y en esta aprenderemos, entre otras muchas cosas, cómo hacer login con Selenium. Y la importancia de las cookies y cómo utilizarlas. Además de algún que otro truquillo personal. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram. Donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! Aprendo sin aprendo. Entonces, como siempre os digo, lo primero que hay que hacer es una investigación de la página que queremos escrapear. En este caso es Instagram. Y como lo que queremos hacer es acceder a los hashtag, por ejemplo, si pongo aquí Superman, hashtag Superman, pues obtengo todos estos resultados. Entonces, lo primero que voy a comprobar es si tira de Javascript para obtener los resultados. Entonces, con la extensión que ya os mencioné en otro vídeo, la desactivo. Y vemos que efectivamente tira de Javascript. Porque con Javascript deshabilitado, esto es lo que obtengo. ¡Nah! ¡Nah! ¡Nah y menos! Entonces, lo vuelvo a habilitar. Y lo primero en lo que me fijo es en la URL. Fijaos en cómo está estructurada. Instagram.com barra explore barra tags barra Superman, que es el tag que introduje yo. Entonces voy a hacer una prueba. En vez de Superman voy a poner, por ejemplo, Goku. Y vemos que efectivamente se me muestran los resultados del hashtag Goku. Así que con esto descubro que puedo hacer búsquedas directamente construyéndome la URL. Sin necesidad de realizarla en el cajón de búsqueda. Esto nos facilitará mucho la tarea a la hora de escribir el código. Lo que voy a hacer ahora es inspeccionar la página. Y voy a mirar qué elemento sería el que tendría que scrapear. Selecciono este, por ejemplo. Voy mirando cómo está construido el elemento. Fijaos, subo desde la selección que hice hacia arriba. A ver cuál sería el padre de cada casilla. Fijaos, aquí ya engloba tres, una fila. Entonces, el padre de cada recuadro sería este. El más padre de todos. Me fijo en este href, que como sabéis son enlaces. Voy a probar a abrir el enlace a ver qué pasaría. Vale, se me abre el post. Es decir, se me abre esta imagen con su descripción, etc. Vale, sigo investigando. Veo que este tiene un hijo, lo despliego. Y vemos que aquí es donde efectivamente se guarda la imagen. Con la práctica, indirectamente iréis aprendiendo cosas de HTML. Descubriréis que la mayoría de las veces las imágenes están en una etiqueta IMG y el enlace en un atributo SRC, como es el caso. Aún así, para estar seguros, voy a abrir este enlace. Lo copio y lo pego a una nueva ventana. Efectivamente, esta es la imagen. Así que este será realmente el elemento que me interese. El valor del atributo SRC. Ahora voy a mirar a ver cómo tendría que hacer para obtener todos los recuadros. Voy a probar, por ejemplo, con este div. Voy a crearme el selector CSS, que sería div.elapa. Hago una búsqueda y veo que obtengo 33 resultados. Si voy pasando uno tras otro, veo que efectivamente funciona. Pero aquí, fijaos en una cosa. Si hago scroll hacia abajo, ¿veis esto? Está cargando más resultados. Si vuelvo a hacer la búsqueda, ahora en vez de 33, obtengo 63. Y fijaos que la URL sigue siendo la misma. Así que lo que tendré que hacer es cargar en Selenium esta URL y realizar yo el scroll. Hasta que cargue tantos resultados como me interesen. Y acto seguido, descargar las imágenes. Pero antes, fijaos que estoy logueado con mi cuenta de Frikidelto. Entonces lo que voy a hacer es probar si esto funcionaría igualmente, aunque no estuviera logueado. Para ello, copio la URL y voy a abrir una ventana de incógnito. Si pulso CTRL mayúsculas N, se me abre una nueva ventana en modo incógnito. Que esto, como ya sabréis, es un modo en el que no se guarda el historial de búsquedas, ni las cookies, ni nada de nada. Entonces voy a pegar la URL y acceder a ella. Ya vemos que nos pregunta si queremos guardar las cookies. Le damos a que sí, por ejemplo. Aquí nos pide que nos logueemos. Pero bueno, lo que nos interesa, en principio sí que tenemos acceso a ello. Vamos a hacer scroll, a ver qué pasaría. Fijaos, en el momento en el que debería cargar más resultados, me exige que me loguee para ello. Entonces con esto ya sabemos que si queremos obtener más de 33 resultados, creo que eran, necesitaremos estar logueados en Instagram. Es decir, lo primero que tendremos que hacer en nuestro programa es loguearnos en Instagram, antes de poder acceder a las URL de los hashtags que querramos scrapear. Pues bien, sabiendo todo esto, ya tengo un mínimo de información para empezar a picar código. Así que vamos al lío. Lo primero que haremos será crear una función que nos loguee en Instagram. Entonces vamos a partir de lo que hicimos en el vídeo anterior. Y me estoy refiriendo a las librerías que importamos, incluida la de By, para scrapear los datos, y la función que creamos de iniciar Chrome. En este caso, fijaos que he hecho una pequeña modificación. En vez de iniciar la maximizada, he comentado la línea, y he definido yo los píxeles que quiero que tenga la ventana. Esto lo he hecho así para que veáis mejor cómo se va ejecutando el programa. Porque como habéis visto en la traducción, en la parte de la izquierda de la pantalla, se mostrará Chrome, y en la parte derecha, la terminal. Entonces defino un tamaño de ventana de 970 x 1080 píxeles, y si nos vamos más abajo, he añadido otra cosa. Fijaos, después de crear el driver, ejecuto el método SetWindowPosition, y le indico unos parámetros de 0,0. Y esto tan autodescriptivo, como ya habréis deducido, lo que hace es posicionar la ventana de Chrome en las coordenadas 0,0, es decir, arriba del todo, a la izquierda. Lo que me asegura que la ventana de Chrome va a estar en la parte izquierda de la pantalla. Pues bien, una vez hecho esto, vamos a empezar creando la función para loggearnos en Instagram. Pero antes voy a guardar en otro archivo las credenciales, es decir, mi usuario y contraseña para acceder a Instagram. Y para ello me creo otro archivo, que lo voy a guardar con el nombre config-instagram.py, por ejemplo. Le vamos a dar a guardar. Y ahora creamos dos variables, una para el nombre de usuario y otra para la contraseña. Tal que así, userig, por ejemplo, el usuario, y passig, pues la contraseña. Obviamente esta no es mi contraseña auténtica, pero para que veáis cómo sería. Entonces antes de nada me voy arriba del todo y voy a importar esas variables, que como recordaréis sería tal que así. From config-instagram import todo con asterisco. Y así me importaría esas variables que están definidas en ese archivo. Pues bien, vamos a empezar a crear la función que nos loggeará en Instagram. Que le voy a llamar, por ejemplo, login-instagram. Y esto es lo que hará la función. Realiza login en Instagram, si es posible por cookies y si no desde cero. Esto de las cookies ya lo veremos dentro de un rato. De momento vamos a ir programando lo que sería el login desde cero. Entonces haríamos algo tal que así. Abrimos la página de Instagram, mostramos que se va a hacer login desde cero, y hacemos la petición. Y de momento la vamos a dejar así. Empezamos a escribir código en el programa principal. Lo primero sería ejecutar la función que nos inicia el driver. Y lo siguiente sería realizar el login. Que el resultado lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar res, porque voy a hacerlo de tal forma que me va a devolver un string que será ok o error. Para poder saber desde el programa principal si se ha realizado correctamente o no. Entonces ahora voy a hacer un input para que haga una pausa. A continuación que cierre Chrome. Y ya está. Voy a guardar y ejecutar. A ver qué es lo que tenemos de momento. Pues bien, de momento tenemos hasta aquí. Entonces ahora sabemos que lo primero que tenemos que hacer es cerrar esta ventana de cookies. Y para ello haremos clic en permitir cookies. Entonces voy a aprovechar que tengo esta ventana de Chrome abierta con Selenium. Voy a maximizarla y voy a inspeccionar este botón, que sería este. Y fijaos que los estilos CSS no son muy descriptivos. Entonces a simple vista no podría asegurar cuál de ellos será único o no en todo el código. Y fijaos que en el contenido del elemento indica permitir cookies necesarias y opcionales, que es el texto este que se ve aquí. Entonces para seleccionar este elemento vamos a empezar a ver XPath. Es decir, la mayoría de los elementos podremos obtenerlos con el CSS selector, por ID, etc. Pero hay ciertas ocasiones en las que XPath nos será más útil. Pues tiene algunas funcionalidades muy útiles que no tienen los selectores CSS. Entre las que se encuentra localizar elementos por el contenido, es decir, por el texto. Y para ello vamos a ver dos posibles formas. Una de ellas consiste en localizar un elemento indicando el texto exacto que contiene ese elemento. Y la otra que también es muy práctica es indicando parte del texto que tiene que contener el elemento. Entonces fijaos, vamos a usar esta última. Y vamos a crear el XPath de tal forma que localice los elementos que contengan el texto permitir cookies. Como es el caso del que nos interesa. Entonces voy a pulsar CTRL F para realizar una búsqueda. Y el XPath lo empezaremos definiendo de la siguiente manera. Con dos barras. Esto le va a indicar que la búsqueda tiene que realizarse en todo el HTML. A continuación le indicamos la etiqueta. En este caso sería Button. Y luego entre corchetes usaremos la función de XPath que se llama Contains. Es decir, que contiene. Y esta función recibe dos parámetros que van entre paréntesis. En el primero le indicamos text, abriendo y cerrando paréntesis, como si fuera una función de Python. Lo que le indica que tiene que contener texto. Y el segundo argumento sería el texto que tiene que contener. Lo vamos a escribir entre comillas simples. Y vamos a escribir permitir cookies. Fijaos en que me ha encontrado solo uno. Y es el que yo quería. Entonces voy a copiar todo esto. Y voy a escribir el código a continuación de driver get. Es decir, tal que así. Driver, findElement, byXpath. Y el XPath que hemos copiado antes entre comillas dobles. Lo pegamos y ahí lo tenemos. Os digo comillas dobles porque aquí hemos usado comillas simples. Podríamos hacerlo al revés. Aquí comillas simples y aquí comillas dobles. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a hacerlo siempre así. Entonces todo esto lo voy a guardar en una variable que voy a llamar, por ejemplo, elemento. En Selenium yo suelo llamarle siempre elemento. Vosotros llamarle como queráis. Entonces con esta línea de código he seleccionado este elemento. Ahora lo que quiero es que Selenium haga clic en este elemento. Es decir, en este caso lo que me interesa no es scrapear este elemento, sino interactuar con él. Recordad que Selenium no está diseñado para scrapear, sino para testear páginas web. Y en este caso es prácticamente lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo tendría que hacer para hacer clic en el elemento que acabo de localizar? Pues sería tan sencillo como esto. Elemento.click. Usando el método click de Selenium. Vamos a guardar y ejecutar a ver si funciona. Y vemos que efectivamente ha hecho clic. La ventana se ha cerrado. Pues bien, el siguiente paso sería introducir aquí nuestro usuario y aquí nuestra contraseña y pulsar iniciar sesión. Y con esto ya estaríamos logueados. Entonces voy a hacer lo mismo que antes. Entonces maximizo esta ventana e inspecciono la caja de introducción de usuario. Y vemos que sería esta. Con la práctica iremos viendo que las cajas de texto suelen tener de etiqueta input. Entonces fijaos, ¿qué método podríamos usar para seleccionar este elemento? Pues bien, el más apropiado sería usar este atributo name, que tiene como nombre username, lo cual es muy específico para este elemento. Pues bien, ¿cómo haríamos en Selenium para seleccionar este elemento? Pues lo haríamos de la siguiente manera. Voy a llamar el elemento también, driver, findElement, by, name. Que si habéis visto el contenido de la clase by, que os lo dejé en la descripción del vídeo anterior, habréis visto que name es otro método para localizar elementos. Y al igual que con id, basta con indicar el valor del atributo. En este caso, userName. Pues bien, con esto ya tenemos seleccionado esta caja de texto. Pero ahora lo que tengo que hacer no es hacer clic, ni escrapear el contenido, etc. Lo que quiero es escribir texto en ella. Y para ello tenemos un método nuevo que vamos a aprender de Selenium. Y el método se llama sendKeys. Y lo que queremos escribir en ese elemento es nuestro nombre de usuario. Que recordad que lo hemos importado antes. UserIG. Bien, antes de ejecutar el programa para ver cómo va, vamos a hacer lo propio con el password. Entonces ya que estoy aquí, voy a seleccionar la casilla de contraseña. Y vemos que también tiene un atributo name con el valor password. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. De hecho, voy a seleccionar estas dos líneas y las duplico. Y aquí simplemente cambio password. Y aquí en vez de userIG, passIG. Y ahora sí, vamos a guardar y ejecutar y a ver qué pasa. Pues lo que pasa es que se nos produce una excepción. Concretamente esta. Selenium, common exceptions, no such element exception. O lo que es lo mismo, que no encuentra el elemento. ¿Y cómo es posible si el elemento realmente sí que está? Os estaréis preguntando. Pues es por lo siguiente. Es porque vamos muy rápido. Es decir, justo inmediatamente después de pulsar click en aceptar cookies, el navegador tarda unas milésimas de segundo en cerrar esa ventana antes de que esté disponible este elemento. Entonces, una de las posibles soluciones sería la siguiente. Es decir, justo después de hacer click en permitir cookies, podríamos hacer una pequeña pausa con time.sleep. Una pausa de, yo que sé, por ejemplo, tres segundos. Pero eso sí, antes tengo que importar la librería time, que no lo he hecho. Entonces me voy arriba, import time. Vale, importada. Guardo y ejecuto. Y fijaos que ahora sí que me introdujo el usuario y la contraseña. Pero esto que hemos hecho no es la solución más óptima. ¿Por qué? Pues porque imaginaos que por lo que sea el servidor responde muy lento, o por otras 50.000 razones, puede que el elemento tarde más de tres segundos en estar disponible. Entonces tendríamos el mismo error que antes. Pero claro, podríamos solucionar esto en vez de poniendo tres segundos, pues por ejemplo, diez. Pero ¿qué pasa? Si el servidor no tiene ningún problema y funciona perfectamente, igual en menos de un segundo estaría disponible, con lo cual estaríamos perdiendo nueve segundos. Entonces el programa iría mucho más lento. Pero como no podía ser de otra manera, tenemos una solución a esto, la cual nos proporciona la librería Selenium. Y consiste en definir un tiempo de espera máximo, y si el elemento está disponible antes, pues ya accederá a él. Y para ello tenemos que importar tres funciones más. ¿Qué serían estas tres? Las pongo aquí a continuación de las otras que importé de Selenium para que esté todo junto, ¿vale? Por eso lo he puesto antes que esto. La primera función, que realmente no es una función, es una clase, es WebDriverWeight. Y la usaremos para definir un tiempo máximo de espera. Y como veis, se encuentra en este submódulo. SeleniumWebDriverSupport UI. La siguiente es una función que se llama Expected Conditions, que se encuentra en SeleniumWebDriverSupport, y que la importaremos con el nombre EC, porque Expected Conditions es muy largo, y así lo abreviamos, ¿vale? Y esta función sirve para definir qué tipo de condición se tiene que cumplir, para poder continuar con el programa. Y la última no es realmente una función, es una excepción definida en SeleniumCommonExceptions, que sería la excepción que nos saltaría si se supera el tiempo de espera que hemos definido en WebDriverWeight. Y es por esto que la importamos, para poder manejarla en un TryExcept. Pues bien, ¿cómo tendríamos que hacer para sustituir este TimeSleep por todo lo que os acabo de contar? Bien, lo primero es definir un tiempo máximo de espera. A continuación de crear el driver, creamos un objeto que le vamos a llamar Wait, usaremos la clase WebDriverWeight, y le pasamos dos argumentos. El primero sería el driver, sobre el que queremos que actúe, en este caso, este que he creado aquí, driver, y el segundo argumento sería el tiempo máximo de espera en segundos. Es decir, en este caso, 10. Fijaos que esto lo defino en el programa principal, ¿vale? Podríamos hacerlo dentro de cada función, y definir un tiempo distinto en cada una de ellas. Personalmente, suelo usar siempre los 10 segundos, me parece más que suficiente. Por eso lo defino en el programa principal, y así lo puedo usar en todas las funciones. Entonces, una vez definido el tiempo de espera, en este caso, dentro de la variable Wait, pues nos vamos a este TimeSleep que habíamos hecho, y lo sustituimos por Wait. Vamos a usar el método Until de la clase WebDriverWeight, ¿vale? Como lo tengo metido en este objeto, pues lo uso directamente sobre el objeto. Wait Until, y este método recibe solo un argumento, y dicho argumento va a indicar la condición que se tiene que cumplir para finalizar la espera. Entonces, aquí es donde usamos el Expected Conditions, que recordad que lo hemos importado con el nombre de EC, y este es un módulo que dispone de varias funciones, y la que vamos a ver ahora se llama Visibility of Element Located. Como veis, es una función con un nombre muy largo, pero también muy descriptivo. Es decir, va a esperar hasta que el elemento que indiquemos a continuación exista. Y esta función recibe como parámetros los mismos que FindElement. Es decir, en este caso sería ByNameUsername, por ejemplo. Es decir, el tipo que vamos a usar para buscar, y en este caso, pues el valor del atributo. Es decir, copio esto y lo pego aquí, y si guardo esto en la variable Elemento, en cuanto esté disponible, ya se me guardará en esa variable. Entonces, esto lo puedo borrar. Y fijaos, si ahora guardo y ejecuto, fijaos, me salta una excepción del tipo TypeError, y es que la función esta solo recibe un argumento, y yo le he indicado dos. Esto se soluciona de la siguiente manera. Se refiere a esto. Esta función solo tiene que recibir un argumento, y yo le estoy pasando dos. Una y dos. Pues para pasarle solo una, fácil, meto todo en paréntesis. Vale, estos paréntesis que veis en amarillo, engloban todo esto. Con lo cual, así le estoy pasando solo un argumento, que sería este. Ahora sí, guardo y ejecuto otra vez. Y como veis, ahora sí funciona perfectamente. La espera fue la mínima imprescindible, hasta que el elemento estuvo disponible. Entonces, os recomiendo que uséis siempre este método, en lugar del TimeSleep, ¿vale? Con esto haremos que nuestros programas sean mucho más rápidos. De hecho, voy a hacer lo mismo que he hecho aquí, y aquí, ¿vale? Lo copio y lo pego, y simplemente tengo que cambiarlo de password. Esto lo borro, y listo. Así, una vez que introduzca el usuario, esperará a que esté disponible también la caja de texto de la contraseña. En este caso, parece que no hay problema, pero ya os digo yo por experiencia, que en muchos otros casos, sí que suele darse. Y lo ideal sería encerrar esto dentro de un Try-Except. De la siguiente manera. Try, es decir, intenta esto. Except, y aquí es donde usaremos la excepción que hemos importado aquí. Es decir, si salta la excepción TimeOutException, lo que nos indica que se han superado los 10 segundos que hemos definido aquí, sin que este elemento estuviera disponible. Pues, ¿qué queremos que es lo que pase? Pues, en mi caso, por ejemplo, ReturnError. Esta función finalizaría aquí, y el contenido de esta variable sería el StringError. Y ya, si queremos hacerlo bien del todo, pues aquí hacemos un Print. Con este texto, por ejemplo, ErrorElementoUserName no disponible. Hacemos el Print, devolvemos error. Esta variable contendría un StringError. Y entonces, a continuación, aquí podríamos hacer IfRes igualerror. Es decir, si se produce un error al hacer el login, pues podríamos hacer tal que así. Por ejemplo, Input pulsa Enter para salir, para que haga una pausa y poder estudiar el error, para ver qué es lo que ha ido mal. Así tendremos el cron abierto donde se ha producido el error, y podremos investigar manualmente por qué se ha producido ese error, y cómo podríamos solucionarlo o manejarlo. Una vez que pulse la tecla, pues se cierra Chrome, y se sale del programa. Con este 1, que recordad que indica que se ha producido algún error. El Try, Except, deberíamos hacerlo en cada uno de los elementos, ¿vale? que queremos encontrar. Para no alargar demasiado el vídeo, voy a ser optimista, y voy a contar con que todo me va a ir perfectamente. Entonces, seguimos programando el login. Estamos en este punto. Ya hemos aceptado las cookies, hemos introducido el usuario, la contraseña, y ahora tocaría hacer clic en Iniciar sesión. Así que como antes, maximizo e inspecciono. Y vemos que el elemento sería este, este div class, que si nos vamos al padre, vemos que tiene la etiqueta button. Las clases no parece que tengan un nombre muy específico, pero vemos que hay aquí un atributo type con valor submit. Esto sí que es más específico. Pero claro, no es un atributo id ni name. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues como estamos aquí para aprender, vamos a ver dos posibles formas de localizar este elemento. La primera sería con un selector CSS, de la siguiente forma. Si hago una búsqueda para que lo veáis, si escribo button, es decir, la etiqueta, y ahora entre corchetes indico el atributo, que en este caso era type, e indico igual a, y el valor del atributo, en este caso submit. Pues como veis, con esto me ha localizado ya el elemento. Este sería el selector CSS para este elemento. Entonces, copio el selector, y me voy al código. Voy a duplicar esta línea, porque voy a usar wait until también, y en vez de by name, voy a ponerle CSS selector, y pego el selector CSS. Fijaos en que puse comillas dobles aquí también. Entonces, como recordaréis de vídeos anteriores, Python entiende que aquí empieza el string, y aquí acaba. Cuando realmente debería acabar aquí. Solución, cambio esto a comillas simples. Ahora el string empieza aquí, y acaba aquí. Por el color del texto, ya veíamos que algo no estaba bien. Esta línea no tendría que ir aquí, tendría que ir a continuación de introducir la contraseña. Con esto localizo el elemento, y lo que quiero hacer con el elemento es un clic. Entonces, elemento, clic. Vamos a guardar y ejecutar, a ver qué pasa. Como veis, ha hecho clic, y está cargando la página. Es decir, ha funcionado perfectamente. Pero antes de continuar, vamos a ver la otra forma que os decía para localizar este elemento. Y esta es con XPath. Recordad que antes hicimos esto. Concretamente, buscar el botón que contuviera texto permitir cookies. Es decir, que el texto tuviera esta cadena de texto. No que el texto fuera exactamente esa cadena de texto. Pues bien, ahora os voy a enseñar la otra forma que hay, para indicar que el texto tiene que ser exactamente el que nosotros indiquemos. No que lo contenga, sino que sea exactamente ese. Y se haría de la siguiente manera. Primero pondríamos la etiqueta, es decir, en este caso, botón, con barra, barra antes. Recordad que estamos haciendo un XPath. Botón. Y ahora, entre corchetes, le indicamos text, abrimos y cerramos paréntesis, igual a, y el texto que queremos que coincida exactamente. En este caso, iniciar sesión. Y fijaos que no me encuentra nada. ¿Esto por qué es? Pues porque el elemento que realmente contiene el texto, es decir, este, no es botón. Botón es el padre. El que realmente contiene el texto, tiene la etiqueta div. Entonces, si cambio este botón por div, ahora sí. Y tiene que ser el texto exacto. Si yo en vez de iniciar sesión, pusiera solo iniciar, no me lo encuentra. Sin embargo, si lo hiciera de la forma que lo hicimos antes, con contains, fijaos, si pongo solo iniciar, sí que me lo encuentra, porque contiene iniciar. Muy importante que distingáis los dos, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado antes. Habíamos llegado hasta aquí. Aquí nos pregunta si queremos guardar la información de inicio de sesión. Pues vamos a darle a guardar información. Entonces maximizo, inspecciono el botón, y me lleva este elemento. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para localizar este elemento? Fijaos en que las clases siguen siendo muy poco descriptivas. De hecho, parecen códigos que no nos indican nada concreto. El tipo nos indica un botón, pero como vemos, hay dos botones. Podríamos usar un selector CSS, usando tipo botón. De hecho, si lo hacemos, a ver qué nos sale. Y como veis, nos encuentra tres elementos. El primero, efectivamente, sería el que nos interesa. Así que, en principio podría funcionar. Pero para estar seguro, voy a usar el método que acabamos de ver. Es decir, haciendo uso de XPath. Entonces, barra, barra, la etiqueta es button, y entre corchetes, text, abre y cierre paréntesis, igual a, y el contenido de esa etiqueta. Guardar información. De este modo, como veis, solo me encuentra un elemento. Así que, ideal de la muerte. Lo copio, y lo añado al código. Voy a duplicar esta línea, porque usaré wait otra vez. En este caso, imprescindible, porque, como habréis visto, desde que hacemos clic en iniciar sesión, hasta que aparece ese botón, transcurre un buen rato, porque el servidor está procesando la información que le hemos enviado. Si no usáramos wait, ya os digo yo que no encontraría el elemento, porque aún no estaría disponible. Así que, prácticamente, no tenemos otra opción. Aquí sería by XPath, y aquí lo pego. Esta línea iría abajo, aquí. Pero aquí vamos a usar otra función de su módulo, expected conditions. Porque fijaos que, en este caso, es un botón lo que queremos pulsar. De hecho, tendríamos que haberlo usado ya aquí también. Después lo cambiaré. Y la función a la que me refiero, es esta. Element to be clickable. Es decir, que el elemento que le hemos indicado aquí, pueda recibir un clic. De hecho, como dije antes, arriba tendríamos que haberlo usado también. Sería más apropiado. Ya está, cambiado. Pues nada, hacemos clic. Guardamos, ejecutamos. Y como veis, ya estamos logueados. Fijaos en que ahora también tardó un rato, en actualizar la página, desde que hicimos clic en guardar información. Entonces, por último, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el login se ha realizado correctamente. Bien, ¿y cómo podríamos saber eso? ¿Cómo podemos saber si el login se ha realizado correctamente? Pues esto lo podríamos saber de distintas formas. Yo voy a usar la siguiente. En teoría, cuando el login se ha completado, tendríamos que ver algo como esto. Es decir, nuestro muro. Pues bien, yo voy a hacer un wait en búsqueda de este elemento. O lo que es lo mismo, inspeccionar la primera imagen que aparezca en mi feed de noticias, que en este caso es esta. Y voy a buscar un padre que tenga un atributo y un valor bastante específico. Este, por ejemplo, lo tiene. Fijaos, role presentation. Voy a crear un selector CSS usando este atributo y este valor. Entonces sería div role presentation. Div y entre corchetes, role igual a presentation. Fijaos, me encuentra tres. Pero el primero son las historias de la gente que sigo. A ver el siguiente. El siguiente sí que sería esa imagen. Como yo lo que quiero es esperar a que cargue esta imagen, voy a buscar otra forma. Y fijaos, subiendo más a los padres, he encontrado este. Etiqueta article. Y también tiene un atributo y un valor presentation. Así que voy a probar con este. Como veis, me encuentra cuatro resultados. Y el primero es el que me interesa. El segundo sería la siguiente, etc. Entonces creo que este selector me va a funcionar. Entonces lo copio. Y voy a usar un weight como este. The visibility of element located. Entonces voy a duplicar esta línea. Sería by CSS selector. Y pego el selector. Esta línea iría abajo, tal que aquí. Y esto sí o sí lo voy a meter en un try. Except timeout exception. Es decir, si encuentra este elemento dentro del tiempo de espera que he definido en weight, querrá decir que el login se ha completado correctamente. En caso contrario, pues haré lo mismo que aquí. Y pondré, por ejemplo, error, el feed de noticias no se ha cargado. Y devuelvo error. Y en caso contrario, si el try ha funcionado, pues aquí voy a devolver return ok. Y voy a poner un print incluso aquí, a continuación del try, que indique el login desde cero ok. Así puedo saber en la terminal si todo ha ido correctamente o no. Guardo y ejecuto. A ver si funciona. Bien, pues parece que funciona. Así que llegados a este punto, lo que vamos a hacer es guardar las cookies. Que si no sabéis lo que son las cookies, os dejaré en la descripción del vídeo un artículo muy completo que habla sobre ello, ¿vale? Entonces, como decía, lo que vamos a hacer es guardar las cookies. ¿Para qué? Pues para que la próxima vez que arranquemos el programa, la función que estamos creando para loggearnos en Instagram, lo primero que va a hacer es cargar las cookies en el driver y comprobar si simplemente cargando las cookies ya consigue loggearnos. Y con esto conseguiremos, entre otras cosas, que el login en Instagram sea mucho más rápido. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo se obtienen las cookies. Pues bien, esto lo vamos a hacer antes de devolver ok. Y como veis en el comentario, voy a usar la librería pickle para guardar en un archivo las cookies. Y así, otra vez que ejecutemos el programa, podremos cargar las cookies que hemos guardado previamente en ese archivo. Entonces, como os decía, ¿cómo obtenemos las cookies? Pues bien, primero las voy a guardar en una variable que voy a llamar cookies. Y las cookies se obtienen con el método getCookies que aplicamos al objeto driver. Con esto, las cookies que ha generado el servidor y que nos ha enviado en la respuesta a la petición, ya las tenemos en esa variable. Pues bien, ahora lo único que falta es guardarlas en un archivo. Y para ello, como os decía, voy a usar la librería pickle. Así que lo primero que tengo que hacer es importarla. Ya la he importado, he añadido incluso el comentario de para qué la voy a usar. Para cargar y guardar las cookies. Pues bien, para guardar las cookies, como recordaréis del vídeo en el que vimos la librería pickle, sería tal que así. Pickle, con el método dump, o dump, no sé cómo coño se dice. El primer argumento sería el objeto que queremos guardar, en este caso cookies. Y el segundo argumento sería, pues, abrir el archivo donde queremos guardarlo. Entonces, open, le voy a llamar a Instagram y le voy a poner de extensión cookies, por ejemplo. Y el modo de apertura, como recordaréis, tiene que ser, en modo de escritura, binario, WB. Y con esto ya estarían guardadas. De hecho, voy a hacer hasta un print informando de ello. Cookies guardadas. Bien, vamos a guardar y ejecutar, a ver si realmente se guardan. Bien, vamos a ver si efectivamente se han guardado las cookies. Bien, pues parece que así es, un archivo de 971 bytes. Bien, pues ahora aquí ya tenemos la función lista para hacer un login desde cero. Vamos a programar esta parte, hacer login por cookies. Y esto lo haremos antes de intentar hacer login desde cero. Y lo haremos de la siguiente manera. Primero, comprobamos si existe el archivo. Es decir, si es la primera vez que ejecutamos el programa, el archivo de cookies no va a existir. Entonces, no podríamos cargarlo, obviamente. Y esto, ¿cómo lo hacíamos? Pues, como recordaréis, en un if, indicamos con la librería ospath isfile, es decir, si este archivo existe, haz lo que indique dentro del if, que en este caso sería cargar las cookies. Las cuales voy a guardar en una variable que voy a llamar cookies también. Usando la librería pickle, el método load, y como argumento de load, pues, abre el archivo en modo lectura binaria. Como está en teoría, en esta variable tendría exactamente lo mismo que aquí, cuando lo he obtenido del driver. Entonces, ahora solo nos quedaría añadir las cookies al driver, es decir, al navegador Chrome. Vamos comentando el programa, muy importante. Bien, pues, para añadir las cookies tenemos que hacer lo siguiente. Recorremos el objeto cookies y las añadimos al driver. Es decir, el objeto cookies contiene varias cookies, las cuales son iterables. Entonces, con un bucle for, recorremos las cookies una a una. Y para añadirlas al driver, pues, usamos el método addCookie. Y como argumento le pasamos la cookie. Y vamos a comprobar si esto funciona. Pero antes voy a hacer aquí un input para que funcione o no, no me pase de esta línea, ¿vale? Y no haga el login desde cero. Es decir, para comprobar si lo que hemos hecho hasta aquí, funciona. Guardo y ejecuto. Y como vemos, me he olvidado de importar la librería OS porque soy Halepoleans. Pero como soy un Halepoleans con recursos, pues lo he importado ahora. Importada. Guardo y ejecuto otra vez. Y se me ha producido otro error. Veamos a ver cuál es. Selenium Common Exceptions Invalid Cookie Domain Exception. Realmente, este error ya sabía que iba a suceder, pero quería que lo vierais. Para cargar las cookies tendremos que tener abierto en el navegador el dominio que corresponde a esas cookies. En este caso, Instagram. Es decir, tendríamos que tener abierta cualquier página de Instagram. Y aquí os voy a contar un pequeño truquillo que uso yo. Y es el siguiente. Mirad, lo soy yo sería abrir Instagram.com, ¿verdad? Tal que así. Lo que pasa es que, claro, la página esta o cualquier otra que corresponda, pues tiene que cargar sus imágenes, su texto, etcétera. Lo cual le lleva su tiempo. Pues bien, el truquillo que os voy a enseñar nos va a permitir ahorrarnos muchísimo tiempo. Y es que, en vez de cargar la página principal de Instagram, pues voy a hacer lo siguiente. Instagram.com barra robots.txt Fijaos, aquí me carga un archivo txt que pesa muy poco, con lo cual me lo carga enseguida. Y este archivo robots.txt es un archivo que tienen la gran mayoría de los dominios, es decir, las páginas web. El por qué os lo dejaré en un artículo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que sepáis de qué va este archivo robots.txt. Pero así por encima os contaré que consiste en una serie de normas para los bots, en las que, a grandes rasgos, le indica a los distintos bots que existen dónde tienen permitido scrapear y dónde no. Esto obviamente se refiere a los bots de los buscadores, es decir, en este apartado, por ejemplo, se refiere al bot de Google. Como veis, le indica que en esta ruta no tiene permitido scrapear, en esta tampoco, tampoco, tampoco. disallow quiere decir que nanai y todo lo que no ponga disallow en principio pues lo tiene permitido. Pero bueno, vamos al caso que nos ocupa a nosotros. Si cargamos este archivo accederemos a una página del dominio de Instagram que carga súper rápido, lo cual nos permite acto seguido cargar las cookies. Es decir, aquí, antes de cargar las cookies, cargamos el archivo robots.txt de este dominio. Es decir, hacemos un driverget de instagram.com barra robots.txt. A continuación, añadimos las cookies y después para comprobar si el login es correcto, pues simplemente cargamos la página principal de instagram.com. Vamos a guardar y ejecutar y a ver qué pasaría. Fijaos qué rápido hemos hecho login en nuestra cuenta de Instagram usando las cookies generadas anteriormente. Pero claro, sabemos que hemos hecho login correctamente porque lo estamos viendo nosotros. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro programa compruebe si efectivamente el login es correcto. Y lo vamos a hacer de la misma forma que lo hemos hecho antes con el login desde cero. Es decir, lo comprobábamos con este trozo de código, ¿verdad? Lo cual lo sabemos porque lo tenemos reciente, acabamos de hacerlo ahora. Pero lo ideal sería haber comentado todas las líneas de código comentando qué es lo que vamos haciendo en cada momento. Y de hecho, una vez que acabe con esto, lo haré. Pero de momento voy a copiar esto y pegarlo justo después de hacer la petición a la página principal de Instagram. Ahí. Solo que tiene que ir más indentado dentro del libro. Aquí vamos a modificar el print, login por cookies ok, el error me vale el mismo. E incluso aquí, a continuación del print, return ok. Así la función ya finaliza aquí y devuelve un ok. Este input ya me sobra y si guardo y ejecuto, vemos que efectivamente ha comprobado que el login es correcto y ha salido de la función devolviendo ok. Con lo cual ya tenemos lista nuestra función para loggearnos en Instagram. Pero antes vamos a comentar bien el programa y a poner más print para indicar bien lo que se va haciendo en cada momento en la terminal. Y de hecho, para ponerlo todo a mi gusto voy a crear dos nuevas funciones. Esta que la uso en casi todos mis programas y lo que hace es subir el cursor n veces. Si no le indicamos un número, lo subirá una vez, que es lo más habitual. Y esta otra que lo que hace es escribir tantos guiones como ancho tiene la pantalla de la terminal. Que lo voy a usar como separador entre unas informaciones y otras. No voy a explicar ni este código ASCII ni este método porque ya lo hemos visto en su día. Entonces la parte de las cookies ya la tengo bien comentada. Es la página de login desde cero la que me falta. Esperamos a que esté disponible el botón de permitir cookies. Hago un print que indica que vamos a hacer clic en permitir cookies y una vez que lo hace cursor arriba. Y hago otro print como el anterior pero indico OK que se ha realizado correctamente. Y así con todo. Introducimos el usuario y puedes introducirlo cursor arriba y el print con el OK. Lo mismo con la contraseña el comentario y el print cursor arriba contraseña OK. Bueno, lo mismo con todo lo anterior hasta guardar información. Aquí hacemos un print indicando que comprobamos si el login es correcto y aquí si el login es correcto pues cursor arriba y login desde cero OK. Como esta línea sobreescribirá esta línea y esta es más corta voy a hacer un borrado de línea antes. Que esto como recordaréis era con este código ASCII. Vamos a añadir un else también aquí donde se comprueba si existe el archivo de cookies para que nos avise en caso de que no exista que el archivo no existe. Y ahora que ya está a mi gusto vamos a probarlo. Pero antes voy a borrar el archivo de cookies para que haga el login desde cero. Y así se muestren también los print de esa parte. Vale, cookies borradas y ejecutamos. Como veis así queda todo mucho mejor. Vamos a probar ahora el login por cookies. Listo. Ahora ya sí puedo decir que la función para loggearnos en Instagram está finalizada. Pues en este vídeo hemos visto la importancia de saber manejar las cookies. En este caso concreto las hemos usado para que nuestro login sea mucho más rápido. Pero en futuros vídeos veremos que también nos son de utilidad para otras cosas. Y no os perdáis la segunda parte y última en la que acabaremos de escribir el código de este programa. Y en la que al igual que en este aprenderemos cosas nuevas para scrapear. Espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo y si queréis que pique dale un like. Vamos chavalas. ¡Gracias!